Último capítulo de la ruptura entre Gaspar Llamazares e Izquierda Unida. El portavoz de Izquierda Abierta e impulsor de la nueva plataforma Actua ha remitido este viernes una carta al coordinador general de IU, Alberto Garzón, en la que le comunica su baja del partido. Llamazares habla de haber pertenecido con orgullo al partido, pero que hoy le resulta irreconocible por el deterioro de su política, su discurso y sus métodos de actuación interna. Más información Llamazares, dimite de sus cargos federales en IU. Lo van a tener difícil si quieren inhabilitarme. La dirección de IU abre un expediente disciplinario a Llamazares. Llamazares asegura en el escrito, que también dirige al secretario de organización de IU, Ismael González, que en los últimos meses se ha visto sometido a una campaña de acoso y linchamiento político con la pobre excusa de haber promovido Actua, la plataforma que impulsó junto al exjuez Baltasar Garzón. Incluso se me ha llegado a acusar por ello de transfugismo, recalca el que fuera coordinador general de la formación entre 2000 y 2008, para quien el rumbo emprendido por la actual dirección federal conduce a la irrelevancia y a la paulatina desaparición de IU. En su carta de despedida, Llamazares destaca que sus discrepancias y las de izquierda abiertas respecto a la estrategia de Alberto Garzón siempre se han manifestado a las claras y abiertamente en los órganos del partido. Y denuncia que las discrepancias no tienen cabida cuando lo que prima es el asentimiento por aclamación y el culto al líder y que la reacción contra ellas no haya sido el diálogo o la colaboración, sino el inicio de una especie de caza de brujas contra la pluralidad interna. La coordinadora federal decidió el pasado 13 de enero abrirle un expediente para determinar si le sancionaba por incumplir los estatutos de IU al impulsar otra opción electoral a través de Actúa. Llamazares ha hecho coincidir su adiós como militante de IU con la entrega del acta como demostración de la transparencia con la que dice estar procediendo en todo momento. Prefiero, por tanto, ahorraros tan engorroso trámite quitándome de en medio, al igual que lo hice también, con dolor de corazón, del cargo de diputado de la Junta General del Principado de Asturias. Concluye el escrito. Actúa ratifica su alianza con el partido de Baroufakis Actúa. El partido promovido por Gaspar Llamazares y Baltasar Garzón, ha sellado con un programa común su alianza para las elecciones europeas de mayo con Dien 25, la formación capitaneada desde Alemania por el exministro de Finanzas griego Janis Baroufakis. Actúa concurrirá a esos comicios bajo el paraguas de European Spring, Primavera Europea, cuyo consejo se ha reunido este viernes en Berlín, Alemania, para aprobar, por unanimidad, la iniciativa programática impulsada por Baroufakis y que persigue una Europa verde. A esa cita ha acudido una delegación de Actúa encabezada por Llamazares y Garzón. Actúa, que defiende una España federal en una Europa federal, insiste en la importancia de las próximas elecciones europeas, pues, según defiende, determinarán si por fin se construye un bloque sólido de fuerzas de izquierdas y progreso que logren cambiar el actual rumbo neoliberal de la UE, que sólo la aboca al fracaso, es insolidario y carece de un proyecto de futuro. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!